¡Suscríbete al canal! Como ven pues ya aquí está con 90 de media Con este equipo fue con el que lo estuve probando Bueno al principio no lo estaba probando con Raspadori Pero pues ya luego también compré Bueno me salió Raspadori en las recompensas Pero pues como ven aquí ya la stats que me tuvo este Nicolo Varela Que pues para ser un mediocampista está bastante bueno a sus estadísticas Como ven tiene 83 de ritmo, 88 de regate, 82 de físico, 84 de defensa, 85 de físico 90 de pase que pues tiene unas estadísticas pues bastante buenas para ser mediocampista Todo arriba de 80, lo más bajo que tiene es el tío con 82 Pero pues luego como ven también pues 3 de skill, 3 de pierna mala, no es lo mejor Tiene alto y alto en índices de trabajo Mide unos 72 que pues en la cancha está pequeñito Que pues también pues puede ser algo bueno para algunas personas que les guste Como entre más ágiles y más chaparros pues cociendo que se mueven más rápido Como que son más ágiles obviamente En comparación con los mediocampistas que son más altos y más toscos, más gordos y troncos Que pues esos jugadores pues más que nada son para robar balones Y pues esta Varela más como para perseguir a los rivales Que pues como ven me costó a mí 370 mil monedas prácticamente No es muy barato pero pues yo creo que vale las monedas La verdad si tienen serie A es un mediocampista yo creo que obligado Porque es muy muy bueno Y pues en 27 partidos me hizo 2 goles y me dio 4 asistencias Que pues en ataque no me hizo mucho porque prácticamente lo estaba utilizando más para defender Que pues yo creo que es más que para lo que sirve Que pues para tirar no tiene tanto tiro Y pues como ven de posiciones secundarias no tiene nada Y pues también puede llegar a mejorar Yo creo que ya la otra mejora de más uno ya es un poco segura No creo que al Inter le remonte en la vuelta en la Champions Pues ya se quedaría con 91 de media este Varela Así que pues no estaría mal Y pues ya de rasgos tiene tiro largo y usa barridas Que pues para ser mediocampista pueden estar interesantes Aunque ya de una les digo que pues el tiro no me No fue de lo mejor que le estuve probando con este Varela La verdad es que no lo sentí tan top en el tiro Y pues bueno les voy a empezar hablando del ritmo Que pues aquí como les dije al principio Pues si es un mediocampista muy rápido Para bueno obviamente para la posición es rápido Yo estoy acostumbrado pues a jugar con jugadores más troncos Más lentos como Gerrard, como Rijard Como ese tipo de jugadores altos, troncos y gordos Y pues este Varela es todo lo contrario Es más o menos como un tipo cante, chaparrito, pequeño, rápido Con un regate muy bueno y pues con una defensa también brutal Así que pues en el aspecto de la velocidad Si les gustan los mediocampistas rápidos y pues ágiles Que se nota en la cancha que no son para nada toscos Pues yo creo que este Varela les va a gustar muchísimo Porque en ese aspecto si me pareció muy bueno En velocidad me pareció una carta muy muy top Para la posición como les digo Recorre muy bien toda la cancha Es rápido para subir y bajar toda la cancha También me pareció muy buena opción este Varela En ese aspecto pues si es rápido para las contras Bueno para las contras a favor y en contra Porque a la hora de alcanzar pues algún que otro jugador Te puede servir También a la hora de contras a favor Pues para agarrar el balón con él Y pues irte corriendo también es muy bueno Y pues ya en lo que si me gusta muchísimo Es como se mueve con los dos gatillos A la hora de defender A la hora de encarar para robar balones O interceptar pases Ahí se mueve muy rápido Se siente muy ágil y que se gira rápido Y pues luego en el tiro como les dije al principio Pues no es algo como de lo que más me haya gustado De este Varela La verdad es que estuve intentando pues algunos tiros largos Algunos desde afuera del área Y no sentí como que le pegara muy bien Tampoco tiene pues como la gran estadística de tiro Pero pues yo creo que igual y de afuera del área Algunos tiros les puede llegar a marcar Porque pues tiene muy buena Bueno tiene 85 de tiros largos Que no está tan bajo Y pues también tiene el rasgo Así que pues en ese aspecto Algún tiro de afuera del área les puede llegar a marcar Y dentro del área pues yo creo que tampoco les va a fallar tanto Tiene 80 Ya si llega a mejorar también a 91 Pues yo creo que se podrá quedar interesante Este Varela Estuve intentando como les digo mucho de afuera del área Y tampoco me marcó tantos goles Solamente me llegó a marcar dos Como vieron al principio Y pues no es la gran estadística para este Varela Y pues luego en el pase aquí Si es algo de lo que me ha gustado mucho Varela Me recuerda pues mucho como a mediocampistas Como Xavi Así pequeñitos No un físico muy ponente Pero pues con un pase bestial Tiene 93 de visión 93 de pase corto Y 92 de pase largo También 91 de efecto Que pues a la hora de los triangulazos Es una delicia Si juegan mucho a pelotazo Triangulazo Mucho juego directo De tirar triangulazos Y yo creo que este Varela les va a encantar Para tirarle triangulazos a los extremos Para tirarle triangulazos a los delanteros Para contras Y son mucho de jugar así Muy juego Un juego muy muy directo De puro pelotazo para arriba Yo creo que este Varela les va a encantar Porque en ese aspecto si me gustó mucho Ya luego en pases cortos Pues obviamente no les va a fallar tanto Mientras no arriesguen tanto el pase Pues no les va a fallar prácticamente nada Porque tiene 93 de pase corto El efecto también le ayuda muchísimo A la hora de pues sentir el pase Con mucha mucha calidad En los centros pues no lo probé Y en el tiro libre pues tampoco Lo tenía de mediocampista Y pues tengo mejores cobradores De tiro libre que este Varela Que pues en ese aspecto Pues yo creo que si Es un poquillo malo Este Varela les va a meter Unos pases buenísimos Y pues luego vamos al regate Que tiene 88 Que aquí también es una cosa Como les dije Como les vengo diciendo desde el principio De lo que más me ha gustado Este Varela Tiene un regate muy muy rico Se mueve rapidísimo Es muy ágil Se gira muy rápido Tiene 88 en la estadística Pero como ven Tiene prácticamente todo arriba de 91 Menos los regates Los tienen 84 Todo lo demás Lo tiene arriba de 91 No sé por qué tiene tan bajo El regate en general Que pues yo creo que Pues eso mínimo Te debería de dar Como una media De más de 90 de regate Pero pues si tiene un regate bestial Este Varela Como les dije al principio Si les gustan los mediocampistas pequeñitos Con buen regate Que se muevan muy muy rápido Se giran muy rápido Con el balón Sin el balón La verdad es que se nota rapidísimo Cuando lleva el balón O cuando no lo lleva Como les digo A la hora de defender también Esa agilidad Esas reacciones A la hora de meter los gatillos Para interceptar pases Para llegar con los rivales A tratar de robar el balón Es muy muy bueno este Varela Es rápido con el balón Se gira rápido Hace regates muy rápido Los regates estos Con el R1 Con el L1 También los hace rapidísimos Lo único malo en el regate Pues son las 3 de skills Que pues ahí Pues no pueden hacer mucho Pero si llega A quedar campeón De la Champions Pues podría quedarse Con 5 y 5 Que pues estaría interesante Y pues luego vamos A la defensa Que pues tiene 84 Tiene aquí también Es algo de lo que me gustó muchísimo Defiende muy bien Más que nada Las intercepciones Es lo que yo más destacaría De este Varela 91 de intercepciones La verdad es que roba Muchísimos balones Como les digo Me da una sensación Muy muy parecida Al canté De prácticamente Todos los FIFA Pequeñito Rápido Ahí muy muy estorboso A la hora de defender Está en todos lados Intercepta muchos pases Es rápido también Para llegar a los pases Y que llegar antes Que el compañero rival Así que pues en el aspecto De las intercepciones También es muy muy bueno Este Varela Es rapidísimo Y pues llega prácticamente A todos los pases Y pues ya luego En entradas y barridas Pues también me gustó mucho Tiene unas buenas entradas Las barridas Pues yo no soy de barrerme mucho Pero pues también tiene el rasgo Así que pues si se juegan A barrer ustedes Yo creo que este Varela También les puede encantar Y tal vez ahí alguna barrida Salvadora Les puede llegar a meter Y pues defensivamente La verdad es que sí me parece Muy bueno también Este Varela Es muy muy top Yo creo que es de lo que más Me ha gustado Entre velocidad Regate Y defensa Yo creo que es lo que Más destaco Este Varela Es muy muy bueno En ese aspecto Y pues ya luego En el físico Pues en fuerza Y eso pues sí Es muy muy flojito Como que también Pues que está chaparro No es muy fuerte No tiene el físico Así como muy gordo Así que pues en fuerza Sí se siente muy débil Pero pues ya luego La resistencia La verdad es que ahí sí es buenísimo Corre todo el partido No se cansa Yo juego con presión Tras pérdida del balón Y la verdad es que Me aguantaba todo el partido No necesitaba cambios Porque aguantaba muy muy bien Todo tiene pues prácticamente Toda la barra llena Y pues ya luego En agresividad Yo creo que eso también Le ayuda a la hora de defender A sentirlo como más Como más pesado A la hora de que te esté Llega y llegue y llegue Y ahí estorbando A los rivales Y pues la verdad Es que es una carta Que me gustó mucho Para un mediocampista De la serie A Un box to box Ahí muy bueno Pues yo creo que Este Varela Les puede gustar mucho Lo más flojo que les diría Yo sería pues más que nada La fuerza Y tal vez el tiro Que no me ha gustado mucho En ese aspecto Pero en todo lo demás La verdad es que es una carta Que cumple mucho Y cumple muy bien Es un jugadorazo Y pues bueno Espero que les haya gustado Que les haya servido Si ha sido así No olviden darle like Y no olviden suscribirse para más Y nos vemos en el siguiente video